Punto El fallecimiento de Fernando Fernández Tapias conmocionó a la familia y fue una noticia inesperada. El fallecimiento de Fernando Fernández Tapias dejó un gran vacío en su tercera esposa, Nuria González, 61 años, y los dos hijos que tuvo en común el matrimonio, Iván y Alma. ¿Cómo era de esperarse, ante la noticia de la pérdida del exvicepresidente del Real Madrid? Reconocidas figuras del espectáculo español se dirigieron hasta el Tanatorio de la Paz para dar su último adiós al empresario, entre ellos nada más y nada menos que Isabel Brasler, 72 años. El 25 de octubre, allegados al naviero de 84 años no quisieron perder la oportunidad de estar junto a su familia para brindar todo el cariño necesario en estos momentos tan delicados donde todo es dolor y desolación. Es por este motivo que la madre de Tamara Falcó no se despegó ni un instante de su querida amiga, quien en medio de tanta tristeza habló ante la prensa. Nuria González, arropada por Isabel Brasler tras el fallecimiento de Fernando Fernández Tapias. Muchas gracias a todos, era muy querido, muchas gracias, señaló Nuria González al momento de abandonar el Tanatorio durante la jornada de ayer para dirigirse a su hogar en Puerta de Hierro para descansar junto a sus hijos. Ya que durante este jueves Fernando Fernández Tapias será enterrado en la más estricta intimidad, pero contando siempre con la presencia de Isabel Brasler, quien se encuentra totalmente alejada de toda la polémica de Mario Vargas Llosa. Mientras Mario Vargas Llosa se encuentra rodeado de polémicas por su decisión de no realizar una presentación formal de su último libro le dedico mi silencio para no ser consultado por Isabel Brasler y Patricia Llosa. La socialité es la encargada de arropar a Nuria González y sus dos hijos, Iván y Alma, quienes no ocultan el gran dolor de perder a su padre, Fernando Fernández Tapias. Nuria González, totalmente conmovida tras el fallecimiento de quien fue su esposo desde el 2002, recibió tanto en su casa de Puerta de Hierro como en la Capilla Ardiente la visita de muchos irreconocidos rostros, como, por ejemplo, Florentino Pérez, Ana Obregón, Alfonso Díez, Terelu Campos, entre otros, quienes no quisieron dejar de brindar el apoyo incondicional a la actriz que en todo momento estuvo acompañada por Isabel Brasler. Cabe destacar que durante la jornada de este pasado miércoles llamó la atención de todos la ausencia de Tamara Falco, quien al igual que la filipina es muy cercana a Nuria González. Sin embargo, según detalló Isabel Brasler, la esposa de Ñigo Onieva no logró asistir al tanatorio para el último adiós de Fernando Fernández Tapias debido a sus compromisos laborales. Una familia sin consuelo. Durante la jornada de este pasado miércoles, Nuria González, acompañada por sus dos hijos y su madre, no logró contener sus lágrimas al momento. De hablar ante las cámaras de diversos programas de televisión sobre la terrible pérdida de Fernando Fernández Tapias, el gran amor de su vida, era un fantástico hombre.